Punto caliente Controlemos el área para ganar Maniza Finito Siguiente Armamento Editar Siguiente Ay Está atrás Está acostado en el punto Le va a arries Y yo Yo solo he venido De sus velas de fuego Ay Está recargado Ay La pelota Ay Ya venido Ay 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 Perdí Pensé que le había matado No 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 Sele Atch Pensé que les El ¡Anda fin! ¡Malditos! ¡Aaah! ¡Bierta! 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 ¡Aaah! ¡No le vi! Hay una en el frente, en el frente ¡No le vi el enemigo! ¡Bierta! ¡Dame! ¡Bierta! 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 ¡Dos besos de la pila! No, pero dale, que pajero Pero que, después te estoy llenando en la puta No vas a leer nomás A ver, que es una mierda UAB, un poco de mierda UAB, un poco de mierda ¡Este amigo! ¡Este amigo! ¡Atención! ¡Nuestro UAB nos gusta el área! ¡Oh! ¡Se capturó, se capturó, se capturó! ¡Ah, está bien que el punto se ve! UAB, se encuentra al lado, se encuentra al movimiento de la izquierda ¡Oh! ¡Una! ¡Ah! No, tienes que estar desde la parte ¡Nooo! 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 ¡Y acá ve! ¡Woohoo! ¡Siguiente! ¡ORIOD! ... ¡Eh! ¡Eeste hijo! ¡Ah! ¡Ugh! ¿Era su mamá jugué usted? ¿Qué haces? Voy a darle el vital ahí ¡Ataque! ¡Sí! ¡Supres! ¡Mirad Papa! Apuesto Caliente re-localizado. Aseguramos el área. ¡Woo! ¡Oh no! ¡Cresanme dedos! ¡Cresanme dedos! ¡Jajajaja! ¡Estoy acantado! ¡Jajajajaja! ¡Localizando el próximo punto caliente! ¡Prepáremoslo! ¡Oh! ¡Regresando a la base! ¿Cómo que regresan a la base? ¡Ya aquí tengo otro! ¡Jajajajaja! ¡Ya aquí se salió una partida! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Yo estoy sacando esto! ¡Ya son los bifers! ¡Jajajaja! ¡Agita立 momsales! ¡Estoymente escargado! ¡H wow! ¡Pass va a la base deriva! ¡BEMBARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARGARS ¡More grao معวadização del 70 pies! ¡L cuadra eventos del 70 pies! ¡No! ¡No! ¡Pero muere eso de puto! ¡Pero muere eso de la guerra! ¡Esta madre me pasa en Pujan! ¡Pero muere eso! ¡Pero muere eso de la guerra! ¡Pero muere eso de la guerra! ¡Pero muere eso de la guerra! ¡Pero muere uniforme! ¡Pero muere! ¡Pero muere un puto! ¡Esto, esto! ¡Me revive atrás de un amen! ¡Uf! ¡Vamos al último punto! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Más que el Montero listo! ¡¡Más, no hay! ¡Más que el Terrell localizado! ¡Aseguremos el área! ¡Más que el Terrellado se acuerda! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo! ¡Uni! ¡Fuckin! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Come on bros! ¡Serdad! ¡Serios? What the fuck? Yeah, I was going to pick a little girl in this place. Son, keep the fuck up and get him. You got shit on. Poor fucking bitches.